¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ...con una media aproximada en los últimos años de 9.000 millones de euros anuales el primer sector de la industria regional. Hablábamos de 3.200 empresas. Hablamos de 36.000 trabajadores con la noticia extraordinariamente positiva refrendada por el Ministerio de que entre el año 2004 y el año 2010 fue un sector creador neto de empleo, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 8% cuando el conjunto de las comunidades autónomas descendían en empleo. El 27% de todo el empleo industrial de la comunidad autónoma está en este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!